Después de que se retrasaron algunas entregas, pues que vinieron de otros países y así, ya finalmente ya estamos llamando a los clientes para entregarles un desarrollo. Aparte de eso, cuando vosotros hacéis un apartado, se paga un dinero, hay dos formas de ponerlo, cuando está la oferta, cuando no. Luego tienes un contrato, ya que firmas y das un enganche del 30%, pero luego también tenemos unas obligaciones. Si la empresa dice que para marzo del 2023 se entrega el desarrollo y se entrega, por decir algo, en diciembre del 2023, ellos a partir del sexto mes tienen una penalización, que a ti te va esa penalización en un dinero. Que sea un inversor de fuera, no sea de aquí, aunque sea un inversor de fuera, te acoja las leyes de aquí. Sí, de hecho tenemos una fecha de entrega, por ejemplo, aquí en Tulumes, marzo del 2023, si por alguna razón se retrasara porque las entregas de algo están... Pero no tenemos que atrasarnos en la construcción, es por algún proveedor, ¿no? Si nos llegamos a tener algún retraso, tenemos seis meses. Para nosotros en el contrato poder acabar lo que es, después de esos seis meses ya entonces tenemos una penalización. Pero a nosotros como empresa no nos conviene atrasarnos porque tendríamos que pagar sueldos de los empleados, todo lo que está gastando el edificio en cuanto luz, agua, eso lo absorbemos nosotros. Entonces como empresa nos conviene la fecha que dijimos, entregarlo y a eso ustedes. Entonces, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque sí, estamos absorbiendo gastos. Entonces sí, lo ideal es que acabe el tiempo de forma y ya ustedes... Y se puedan llegar bien y se van. Perfecto. Cuestión de verlo, visualizarlo. Sí, no, y de hecho, hemos hecho varios videos mostrando desarrollo que incluso ya se entregaron en el pasado, que ya no podemos ni siquiera vender, pero es bueno que las personas estén enterados de lo que somos, lo que tenemos, la trayectoria, porque no es lo mismo comprarle a alguien que apenas está construido su primer edificio, o terminó el primero, y con un montón de demandas o un montón de descontento, ¿no? Y comenzar el segundo. Entonces, pues hasta ahorita hemos entregado... Y aparte, también está que vosotros ya con la experiencia que tenéis, ya conocéis el clima de Riviera Maya perfectamente, el suelo, todos los desperfectos que pueda tener un edificio al cabo de unos años, todo eso se va mejorando. Sí, sí, claro, claro. Entonces, pues ya tenemos experiencia, ¿no? Y, como le digo, el clima, por ejemplo, en España no es el mismo que acá. Claro, aquí manejamos materiales de calidad que son acordes a esta región. Ok, usamos pisos de mármol, en los baños son mármol del piso al techo, están amueblados, los entregamos amueblados equipados, amueblados con la mejor mueblería de Playa del Carmen. Son acabados de lujo y los muebles también son de lujo, son caros. Y en plena construcción se podría cambiar o modificar la estructura interior del edificio, por ejemplo, si yo quisiera hacer tipo loft, un apartamento que no tiene tipo loft, se podría hacer eso. ¿Se pueden hacer modificaciones? Por ejemplo, alguien me preguntaba ayer, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, si el baño está en la entrada y lo quieres mover a la otra parte? Ahí sí, yo no creo, porque hay un sistema de tuberías para conectar los empresarios. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, poner una pared o modificar algunas, se puede hacer siempre y cuando no afecte como la estructura del edificio. No vas a quitar una póliza y te caerá el techo. Claro, claro, perfecto. Pero, por ejemplo, si tú quieres, pues en vez de ser un estudio, quieres un departamento de dos recámaras, por ejemplo, pues si ya te compras dos estudios, ellos te lo pueden unir y te lo pueden hacer así y lo pueden hacer estilo de los COPS para que puedas rentar uno y el otro habitarlo. Perfecto. Todo eso sí lo puedes hacer. Exactamente. Oye, pues ya que no conocen los desarrollos, os van a conocer el DMS. Le vamos a explicar el DMS. Sí, vamos a... De hecho, vamos a ir a la... ¿En DMS Tulum? A la construcción ahorita. Sí. DMS Tulum. No he ido hace un tiempo, solamente lo he visto por fotos, videos, pero ya está muy cambiado, como la última vez que fuimos, ¿recuerda? Y hoy tenemos la suerte de que Alex viene con el drone, que está ahí entretenido con lo suyo, y vamos a grabarlo desde arriba también. Sí, lo vamos a grabar desde arriba. Ya el lobby, parece que ya está más o menos terminado. Ya tenemos una unidad muestra. Qué bueno. La vamos a ver, algunas dudas, comentarios o algunas preguntas, tenemos ahí al... No al arquitecto, pero al ingeniero de obra. Ah, sí, sí. Nos puede responder todas las preguntas. Y estamos muy contentos, ya hemos muy adelantado. Y es nuestro primer desarrollo en Tulum. Y te digo, tenemos ahí otros planes para... Para todo más, al parecer. Entonces vamos a ver qué... Pues que recuerden los que vean el vídeo, que quedan solamente 15 unidades. Y en el plazo de 30, ¿cuántos días has dicho? De 30, se vendieron otros 15, ¿no? Sí, sí, se han vendido bastantes. Tenemos un equipo ya... Solamente teníamos el equipo de ventas en Playa del Carmen. Ya aquí en Tulum ya tenemos un equipo... Es que no íbamos a grabar hoy aquí. Fue porque tú me comentaste, Paco, o grabamos ahora o nos olvidamos de MNC Tulum. Sí. Porque ya se va a vender todo. Nos queda el inventario de departamentos... Perdón, de penthouses. Tenemos penthouses de dos recámaras. Ok. Muy grandes, muy bonitos. Nos quedan esos. Nos quedan estudios penthouse. Es un estudio como tal, con una escalera que te lleva al roof. Y ahí tienes tu área privada. Eso sí, nos quedan algunos todavía. Pero de los estudios que son comunes para inversión, para rentas vacacionales, que son los ideales, nos quedan ya muy pocos. Bueno, pues vamos a ello. ¿Se parece? Sí. A ver allá. Esta es una imagen ilustrativa de cómo se veía. Vienen amueblados equipados, pero ojo, no los decoramos, porque eso ya es al gusto de ustedes. En eso sí no nos metemos, porque... Sí, que a todos les gusta. Es la personalidad de ustedes. ¿No? Paredes son blancas, así las entregamos, no las pintamos. Las camas son king size. No le ponemos las almohadas, ni la sábana, solamente el colchón y la base. Ah. ¿Ok? Este es un plano de un departamento. Ya es más grande, son 68 metros cuadrados. Ahí está. Acá está. 68. Ya son más grandes. Ah. Estos son estudios penthouse, que es el mismo tamaño de un estudio, con la escalera por en medio, y los lleva a la terraza, al roof. Tienen su propia piscina, piscina, piscinita, bueno, alberca, el asoleadero, tienen un baño, tienen un área como para un asador. Entonces, si quieren ahí, como estar, más exclusividad, más tranquilos, este está, y es el ideal. Claro, los interiores prácticamente son los mismos, ¿no? En metros cuadrados, los interiores. Sí, es lo mismo donde ganas la terraza y... Sí, en total tendrías un 74.90 metros cuadrados. el interior es un interior con 90, 40 metros. Sí, así es. Este de acá, pues es otra imagen inundrativa de otra recámara, como la podrían decorar. Esto es un departamento de dos recámaras, que ya se nos agotaron, pero, lo que están haciendo ahorita, es decir, si nos queda algún departamento de una recámara, y al lado tienes un estudio, se puede juntar, y se hace este ley auto. Ajá. Ese plano. Ya, ya no hay recámaras. Sí. Hay páginos. Sí. Otra imagen inundrativa. Tenemos los penthouses de dos recámaras, miren. Son dos recámaras, con la cocina, el living, arriba, por la escalera, tienen esta parte, este soladero con su piscina. Tienen el tamaño, perdón. Ese es un penthouse como tal, eso lo tenemos en 390 kilómetros. Pero son penthouse, son recámaras enormes. De esa terminada no tienen nada. Sí. Ahora saben. Otra imagen del roof, la oficina del roof. Y, ¿por qué es, porque siempre hablamos de, de que aprovechen, las preventas? Una, por precios bajos, porque pueden escoger, la unidad de su elección, o sea, no es la que queden, ustedes escogen la que ustedes quieren. Y aparte, desde que hacemos un plan de pagos, nosotros financiamos durante la construcción, el tiempo que dure, sin intereses. O sea, no somos un banco, pero el banco les cobre intereses, nosotros no. Solo que tienen que cubrir, lo que vale la unidad, en el tiempo que dura la construcción. Por ejemplo, si tenemos un, un nuevo desarrollo, que se va a entregar en dos años, tienen dos años para cubrir ese, ese precio. Por ejemplo, en tu roof quedan 108 meses, se tendría que cubrir en ese tiempo. ¿Ok? Damos, pedimos 5 mil dólares de apartado, esto es muy importante, porque, una, apartan en la unidad que ustedes quieran. Yo tengo, más compañeros, que ellos, si están hablando con otros clientes, podrían apartar la misma unidad, y no la ganan. Claro. Digo, si hay otra, pues se mueve, pero si no hay, ya no se va a poder hacer nada. Y si vivimos con la ilusión, de que el cliente va a cancelar, sí, sí, puede pasar, pero no es muy común. De todas formas, eso tiene 15 días, y a los 15 días, no estás de acuerdo, quieres dejarlo, te van a devolver el dinero íntegro. 15 días. Sí, y aparte de ese dinero, los 5 mil dólares, se los ponemos en el enganche, el anticipo. Ajá. Ok, y la otra, que les digo que, porque también es importante, por si llega a haber un aumento de precio, que nos ha pasado. Sí. O sea, acabo de pasar con unos clientes, que apartaron, pero no me había enterado, que habían aumentado el precio el día antes, y tuve que, que hablar a alguien, para que me lo respetaran, me lo respetaron, gracias a Dios, y, pues el cliente, pudo disfrutar del, del precio anterior, y el aumento, fue su ganancia. Pero, ya habíamos hablado, el anticipo de que se iba a apartar, entonces se pudo hacer. Entonces también, por eso es importante apartarlo, para que se, el precio que está ahorita, se bloquee, y si hay un aumento, esa es ya la ganancia, porque hay dos aumentos, durante la construcción. Ok. El 70% restante, lo hacemos en pagos diferidos, durante la construcción, pueden ser pagos mensuales, cada dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, como ustedes, mejor se les acopla, pero al final, cuando nosotros le llamemos, y digamos, ya está lista su unidad, vengan a recogerla, pueden cubrir, bueno, tienen que cubrir, el último 10%, que es contra entrega, para que le podamos hacer, entrega física de la unidad. Ok. Y una vez más, les digo, estos cinco mil dólares, tenemos quince días, para que ustedes vean, si tienen que dar oportunidad o no, pero durante el transcurso, tenemos que hacer, elaborar un contrato, ok, y ese se tiene que firmar, en los próximos días. Y, del 30% del enlace, como mínimo que pedimos, ustedes pueden dar más, le ponemos esos cinco mil dólares, después de ahí. y ese es nuestro plan de pago, sin interés. Perfecto. Entonces, por eso, es que es muy atractivo, para los inversionistas. Les digo, como ustedes que no habían escuchado esto antes, si es como, ¡ah! No, no, yo me parece bien. Sí, 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 sí. La verdad es que el sistema de pago... No, los entiendo. Por eso Paco y yo hablamos de que, como sabemos que es confiable ese sistema, y con nosotros, pero decimos, alguien que no lo conoce, es como, está, y por eso es que damos ese premio, a los inversionistas, por confiar en nosotros, en la prevención, porque yo mismo lo digo, no lo puedes confiar en cualquiera, no puedes confiar en cualquier compañía. ¿Estás hablando de dos años para el pago total, por ejemplo? ¿De que yo reservo y aparto, hasta que termine la construcción? Por ejemplo, tu luz, ya va muy adelantado. ¿Entrega en marzo? Claro. En marzo. Entonces, si te tendría que cubrir esto, en siete u ocho meses. Siete u ocho meses. Siete u ocho meses. Siete u ocho meses. Está muy bien. Después de esto, nosotros les hacemos la entrega física, y hay una que se llama entrega jurídica, ¿ok? que es cuando ya pueden ustedes poner la unidad a su nombre. Hay un documento que se llama Régimen Condominal, aquí en México, que se tramita como, creo que un mes antes de que se entregue la unidad. Se hace ante el gobierno, porque el gobierno llega, nos inspecciona, se asegura de que, cuántas unidades tenemos en total, porque ese documento sirve para que ustedes escrituren, aquí le decimos escriturar, y puedan poner esa propiedad a su nombre. Especialmente puede escriturar, a nombre propio, particular, a nombre de sociedad, a nombre de compañeros, y de eso se lleva, ahorita están un poco atrasados el gobierno, por el tema de la pandemia, entonces se puede llevar, dicen que Tulum estaba un poco más, no está tan lento el procedimiento, el proceso, pueden ser tres, cuatro meses, pero lo ideal serían dos, ¿ok? Pero mientras tanto, nosotros ya le entregamos unidad, es de ustedes, pueden habitarla, pueden rentarla, ¿para qué esperar hasta que salga el documento legal? Si van a estar pidiendo dinero. Perfecto. ¿Ok? Y hay un, por ejemplo, ustedes que son extranjeros, está el... El fideicomiso. El fideicomiso, que es como, le conocen como el MedTrust, fideicomiso de zona restringida, para extranjeros. Quiere decir que en México, cualquier extranjero puede adquirir, cualquier propiedad, dentro del país, pero, si es de 100 kilómetros, de la frontera hacia adentro, cualquier frontera, Estados Unidos, o de Sudamérica, hacia acá, son 100 kilómetros. De las costas, son 50 kilómetros. ¿Ok? Si es en ese rango, en esa franja, sí necesitan el fideicomiso. Y ese fideicomiso, es como una licencia, un permiso, que se hace con el gobierno, a través de un banco. O sea, el banco no les va a hacer como un financiamiento de nada. El banco es nomás un intermediario, que se asegura que, que ustedes, extranjeros, adquieran su propiedad, ¿ok? A través, bueno, no a través de ellos, pero ellos son como la cara ante el gobierno, y ante ustedes. Es un requisito que solicita el gobierno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuesta aproximadamente 2.200 dólares, ¿ok? Hacer el trámite, con los permisos, y todo, te dura 50 años, y cada año lo tienes que renovar. Te sale aproximadamente... Pero no puede estallar ese valor. 220 dólares, ¿ok? Por 50 años. Después de 50 años, lo puedes renovar de nuevo. Si lo vendes, se termina el fideicomiso, aunque tenga completamente pagado las viviendas. Claro, que yo traiga el dinero de efectivo, efectivamente, a través de banco, referencia bancaria europea, te pague, ese fideicomiso hay que tenerlo obligatorio en el banco. Sí, el fideicomiso lo puedes hacer de dos maneras, una, como persona física, que es lo más común que lo que les comenté ahorita, o puede ser como persona moral, que es a través de una sociedad, de algún negocio, o una empresa, pero allá tendrías que acercarte con un abogado. Con eso no lo necesitas, porque es directamente con el banco, nosotros nos ayudamos con ese trámite, pero ya cuando es a través de una empresa, ya incurre en otros, este, clases de impuestos, y otros, que, claro, te vas a ahorrar los del fideicomiso, pero ya tienes que acercarte con un abogado. De acuerdo. No, y en caso de que te fuera mal la empresa, tú podrías perder el departamento, sin embargo, con el fideicomiso te va a llamar la vida, ¿no? No te lo pueden quitar. Sí, eso sí. Exactamente. Muy mal tienen que ver las cosas en México porque me quise a mí la vivienda, ¿no? Es una ventaja que tiene. A mí, en Siria donde estoy, vale, pero aquí, no. No, el fideicomiso está protegido. Está protegido. Sí. Se hace de esa manera porque, bueno, cuenta la historia de que en México, pues antes, Estados Unidos, se revendieron a algunos estados de México, extensiones grandes de terreno, o también no lo votaron. Entonces, dice el gobierno que para que no se acumule tanto, pues extranjero en las orillas de México y que después se quieran independizar, no quitarnos el terreno, pues hace ese fideicomiso. Ser más que nada de esa finalidad. El ciudadano más americano. Los europeos, ¿no? Los europeos venimos aquí, no vamos a quedar en los nantes. Alan, qué mal, ya nos vamos para el desarrollo. Sí, vamos al desarrollo porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Claro que sí. Entonces, para que vean, ¿vean eso? Quise platicar esto también ante las cámaras para que estén enterados, ¿no? Mejor que sepan las cosas. Información. Información y que no, digo, a lo mejor ustedes no vayan a invertir aquí, vayan a invertir a otro lado, pero ya sepan cuál es la verdad y no les vayan a mentir. Llevamos dos días aquí, o sea, hay que estudiarlo todo, hay que verlo todo y buscar el sitio ideal donde queramos realmente venir. Muy bien, pues vamos a ver el desarrollo. Venga. Vamos al desarrollo, aquí están las oficinas. Yo sé que ha sido muy extensa la conversación, pero creo que para el que está interesado en comprar un desarrollo aquí en la Ribera Maya en plan de inversión y en plan de vivienda, es muy interesante lo que explica Alan por ese motivo. Pues así vamos haciendo las dos cosas. Primero, presentación en la oficina y segundo, vamos a ver el desarrollo. Bueno, pues llegamos aquí lo que es la avenida de Cova desde las oficinas y nos vamos hacia la zona donde está el Chedraui, enfrente del Chedraui tenemos la entrada a la calle del desarrollo. El calor es muy fuerte. ¿Qué estabas comentando, Antonio? Ah, estoy comentando que por qué decidimos construir en esta zona por la cercanía aquí al Chedraui, por ejemplo, porque están en la avenida Cova. Ok, estamos en la... Antes era el único acceso a la playa, a la avenida Cova. Ok. Tienes la ciclopista, que es la que te lleva hasta la playa. Tienes restaurantitos, tienes ahí una rentadora de autos, te rentan scooters, los scooters, esos son los motitos. Tienes vasitos, mira, en la noche. En la noche se pone un ambiente bastante bueno. Bastante bueno. Sí, ahorita está como ahorita que tú ni creerías que existen. Ok. Y pues es más que nada por eso, por la cercanía a todos lados. Está diseñado para que tú camines a donde tú quieras, no tengas que tomar transporte. A la playa sí tendrías como que tomar un taxi o tomar alguna van, pero están aquí. Se ajusta aquí. Se ajusta aquí. Sí. Aquí estamos, este es el Chedraui y esta calle, esta calle que tenemos aquí, a la derecha nos lleva al desarrollo. Sí, es el que vamos a reírte. Es que estás emocionado aquí contando las virtudes de los desarrollos, Alan, se te olvida que yo quiero grabarte también para que te escuchen. Ya veo el desarrollo que lo han avanzado bastante, Sí, ahí está, Mera. Lo han avanzado bastante, justo al lado de este hotel que tenemos en la esquina. Cuidado. ¿Por dónde vamos a entrar? ¿Por la parte de atrás? Por el lobby. Ah, por el lobby, que es esto de acá. Ya tenemos un lobby medio, medio terminado, ¿no? Medio terminado, más decente. Vamos a ver, todo cerrado, vamos a ver allá. Bueno, por nada, esto es el desarrollo de Menecentulum. Todavía quedan nueve meses para entregarse, o ocho por ahí, más o menos. Por ahí, ya sí. Marzo, dos mil veintidós. Bueno, pues esto que estoy subiendo es uno de los departamentos, no es el lobby, ¿eh? No, no es el lobby, este es un estudio, ahorita se están cerrando, cerraron el lobby por acción de la remodelación, pero lo vamos a ver por dentro, pero miras, estos son los acabados pisos de mármol, y aquí se ve lo que está utilizando. Esta va a ser la parte donde está la recámara con la sala. De todas formas, es uno de muestra, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver la muestra. Aquí estaría la cocina y aquí estaría el baño, porque todo esto es parte del departamento, esto sería el baño y esto sería la cocina, y esta sería la puerta de entrada. Sí, este sería el pasillo, aquí, cuidado, que hay un cristal, ya han puesto los cristales de entrada, esta es la parte del lobby, la entrada al edificio la tendríamos por acá, bueno, pues así tenemos el lobby de momento, la obra está todavía negra, la obra negra todavía, pero ya ya se ve distinta, como... está bueno, me gusta, me gusta verlo, sí, es un lobby bastante grande y por aquí diríamos ya la alberca principal, y todo esto de acá, ahora lo va a explicar Alan, pues aquí va a estar la piscina, aquí la piscina, ¿no? aquí va a estar la piscina, déjame ver si podemos pasar por allá, la piscina, luego en el rumbo va a estar la otra, que es para adultos nada más, y vamos a ver si podemos pasar a ver los cenotes, bueno, ahora, ¿eh? ¿Bana? que para siete meses y te queda ahora aquí todavía, ¿eh? No, que va, esto lo hace muy rápido ya, esto es ya rápido, todavía dos pisos más que hacer, está bien, yo lo veo bastante bien, sí, bueno, como venimos aquella vez, de todas formas, esa pregunta se la vamos a hacer el ingeniero, que nos vamos a encontrar, ¿sí? Sí, debe estar por aquí, esto lo vemos. Bueno, Alan, esa habitación de muestra nos la vas a dar a enseñar ahora. Sí, ahorita vamos a pasar a verla. Déjame, pregunto a mi ingeniero. El señor ingeniero de aquí de la obra, ¿cómo te llamas? que se me olvidó. Hola, Paco, pues aquí vengo acompañado de esta pareja, de Antonio y de Elena, y me acaba de comentar, Antonio, dice, lo veo muy, todavía muy lento para que se entregue en marzo, ¿tú cómo lo ves? Este, pues bueno, hay varias circunstancias, como si estamos trabajando, este bien, no sé cuándo fue la última vez, este dinero, hace como no. Hace tres meses, más o menos, ¿no? Sí, pues yo me imagino que se ha de ver el avance ahorita, si ya se va a trabajar, ya va a, este, más avanzable, pues vamos con, siguiendo nuestro programa que tenemos de obra, entonces, entonces está previsto que se entregue en marzo, Sin ningún problema, aproximadamente, marzo, abril. Aproximadamente, obviamente siempre hay, este, muchos factores que luego nos retrasan, ahorita, por ejemplo, tapamos porque viene un huracán que va a entrar el día de mañana, claro, si entrar el día de mañana, paramos labores, ahorita si viene la temporada de huracanes, entonces, pues siempre hay, este, imprevistos aquí en la construcción, pues es, este, bien difícil decir, claro, este, esta fecha, y es esta fecha de término, entonces, pues si, pero si está previsto entregarse en esa fecha de la próxima vez, algunos desfases, pero pues bueno, en marzo, seguramente ya va a haber muchos departamentos, este, la mayoría, 100% terminados. Qué bueno. Alguna otra pregunta que le podemos hacer aquí en el ingeniero? Bueno, ahorita que cerraron esta parte, para poder pasar a, donde estuvimos grabando otra vez, para ver los cenotes, los avances, todos los pasajes, y ahorita lo cerramos por lo del huracán, claro, es por eso que no hemos podido entrar por acá, por seguridad lo cerramos, porque mañana entra, este, una tormenta, con posibilidad de que se convierta a huracán, y por eso está así, todo cerrado, ya pasando, se quita. Ok, 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 pues esta sería la entrada del lobby, que la verdad que está muy bien, habéis hecho un buen trabajo aquí, se vea impresionante, y cómo va a quedar, pues va a ser mejor aún. Antonio, ¿cómo ves esta entrada al departamento de muestras? Muy bien, ahora queda entrada, cómo está en posibilidad. Tú eres alto, ya ves lo alto que es la puerta, ¿no? Sí, ya lo veo, lo veo, lo veo que está muy bien. Aquí a tu izquierda, tienes lo que sería la cocina, cuando se termine, aquí tenemos creo que el baño, un buen baño, bonito, no sé si hay luz, dale a la luz, a ver si se entiende, hay luz todavía, pero el baño se ve bonito. Alán, y se hicieron ya de 38 a 40, que son estas, pero a raíz de la pandemia, les estoy platicando, les estoy platicando, que esta unidad tiene 40 metros cuadrados, y son parte de una gama anterior a la que tenemos ahorita, que son de 40 metros, cuando comenzamos eran de 28 a 30, ok, solamente era para invertir en una habitación como de hotel, y hospedar viajeros, que venían por periodos cortos, de poco tiempo, ahorita, después nos pidieron cosas más grandes, empezamos a construir de 38 a 40, pero a raíz de la pandemia, nos dimos cuenta, que empezaron a cambiar las cosas, y hay mucho nómada digital, son las personas que trabajan desde casa, trabajan desde otros países, tienen estancias más largas, y ya nos empezamos a hacer cosas más grandes, ahora son de 45 metros cuadrados a 51, de 45, 46, 47, hasta 51 metros cuadrados, y hacemos autorizaciones más grandes. como una vivienda prácticamente. Sí, exacto, son los estudios, porque también hay departamento de una recámara, que los que vieron, 68 metros cuadrados, y departamento de dos recámaras, como tal, pero un estudio como tal, ya los hacemos más grandes. Bueno, y aquí tienes tu terracita también, que todos tienen su terraza, en este caso tenemos esta, porque es la primera planta, con la alberca adelante, pero una vez acabado, terminado, la sensación la tienes amplia. Aquí puedes vacacionar, puedes vivir, dos personas tranquilamente. Ahí va a haber una, va a estar una palabra política, la que les dije. Sí, va a estar una fuente, cayendo como agua. Y luego también pueden, tener el RUB, arriba del todo, donde también pueden disfrutar de otra alberca, pero niños arriba, no solamente aquí abajo. España se está promocionando mucho, es solo adulto, solo adulto, mucho, muchas botellas, donde solo habitan, nada más que personas mayores, los niños y no van a descansar. Vaya camitas que gastan aquí, sí, dos por dos. Aquí si uno se pelea, por déjame sitio, es porque quiere. Está muy bien. Sí, eso no está acabado, yo pienso que van un 30, 40%, digamos 40%, le falta todavía pintar más paredes, decorar, poner cuadros, poner el espejo, falta la cocina, faltan los clóset, entonces esto va a estar listo, yo creo que en un mes aproximadamente, unos 20 días. y es que no les pude mostrar cómo sería un terminado completo, un terminado completo, pero pueden ver los materiales, los materiales son buenos. Oye, ¿le podemos mandar un saludo a las dos personas que ya he invertido aquí? Sí, de hecho ya lo había pensado, déjame cierro la puerta, porque. Aquí tenemos dos seguidores del canal que ya compraron aquí en Tulum, y les queríamos enseñar cómo estaban los avantes de obra. Ajá, Héctor con su esposa allá en Estados Unidos, y Sandra. Qué bueno. Sandra en la ciudad de México. Pues, muchos saludos, pues vuestra emisora está aquí, está segura, y para el año que viene, yo creo que abril, más o menos se va a entregar, por estas cosas de los huracanes y cosas así. Sí, fíjate que estoy notando que se sienten más anchas que las que tenemos en Playa del Carmen, porque creo que son un poquito, son más anchas, pero no tan largas, entonces se sienten más, más espacios, y se me dice, está mejor la distribución. Bueno, es una sensación que tienes, a mí me parece, me parece bien, porque como el otro día grabamos en varios desarrollos ya acabados, unos de antes, otros de ahora, la sensación que tuve es mixta, quiere decir que los primeros que están grabando serán un poquito estrechos, y ahora los que se están haciendo están muy bien, y este también está muy bien. Sí, sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Siento la sensación de que está más ancho. Está bueno. Bueno, Antonio. Bueno, una opción, una opción, para poder... Es una opción buena, que se tiene en cuenta. Para poder explorarla, verla, calcular, y ver precios también, sobre todo, muchos pagados, y... Tú ahora, porque estás nuevo aquí en Tulum, estás nuevo en playa, estás nuevo toda la Riviera Maya, y el valor real de lo que es la situación de este desarrollo, se tiene cuando ya conoces la zona. Claro. Entonces, cuando ahora mismo te estábamos hablando, bien situado que está para ir a la playa, para ir al pueblo, eso ya le da un realce más importante a tu inversión. Y luego, si el desarrollador, en este caso, lo trabaja bien, y lo pone con todos los atractivos, para que se rente fácil, pues es una inversión fácil de manejarla. Tienes por lo menos, tiene muy buena presentación, tiene muy buenas recomendaciones también. Sí, claro. O sea, que eso es importante a la hora de invertir. Y bueno, ver un poquito, como te digo, llevo dos días aquí nada más, que lo conoces un poco con la zona, y ver exactamente la rentabilidad de ellos. Sí, claro, nosotros nos evocamos mucho en estudios, como lo comenté, porque es lo que, lo que está comprobado, que es lo que más te deja para el reto de vacaciones. Claro. Tenemos desarrollos, como uno que se llama Coco Beach, el play del Carmen, que lo construimos, es un edificio de seis pisos, bueno, siete pisos, y arriba del último piso, son estudios penthouse, con su área privada, y todos los de abajo, son estudios, pero, a excepción de algunas, de una recámara, pero, se hacen modular, para que puedan adquirir dos estudios, se pueden hacer un departamento de dos recámaras. Solamente se le hicieron cuatro, cuatro departamentos de dos recámaras, lo cual quiere decir, que lo que está buscando el mercado, en la zona turística, son estudios, porque un departamento de obra de cámara, se le va a complicar un poco más rentable. Es que yo creo que hay dos tipos de inversores, aquí está el inversor que quiere sacar de la rentabilidad, realmente, y el inversor, el que quiere vivir, y después buscar una rentabilidad a un futuro. Exacto. Aquí está el que quiere vivir, como bien decía Paco, vivir aquí, 60, 50 días al año, y lo demás a rentarlo, o el que quiera realmente vivir aquí, buscar algo un poco más espacioso que esto, y lo que hacemos es, adquirimos dos estudios, tiramos esta pared, y le hacemos un departamento de dos recámaras, con lock-off, que significa que una recámara, va a tener su propia puerta, como esa, en el pasillo, en su propio baño, y va a haber una puerta, que la van a cerrar, y ellos van, ustedes van a poder rentar las dos unidades, como sea, o, se le pone una pared, una puerta, de conexión en medio, ok, y ya tienen dos estudios, pero asimilando un departamento de dos recámaras, dos baños, dos cocinas, una muy buena idea, entonces, ustedes tienen dos unidades de renta, cuando ustedes vengan, van a ocupar una, rentan la otra, siguen generando ingresos, mientras están aquí, vacacionando, utilizar las dos como, o, si vienen con familia, o lo quieren rentar a más personas, abren la puerta, y ya tienen un departamento de dos recámaras, claro, y eso también ha funcionado mucho, y ha traído más inversionistas, para, pues, vamos a mejorar nuestros modelos, modelos de negocio, sí. Ahora, ¿qué les podemos enseñar ya? ¿Los cenotitos esos, la zona esa? vamos a ver los cenotitos, porque yo estoy, tenía rato que no venía para acá, me queda un poco lejos para venir acá, bueno, pero, vamos a ver los cambios, estoy impresionado con todos estos cambios, voy a parar, donde va Alan, y ahí sería el escenario de uno de los cenotes, artificiales que se van a hacer, si no me equivoco, muy cercano aquí a la alberca, con el área de lectura, a ver, ¿qué hay que grabar esto Alan? Este es un departamento de una recámara, dice. Este es un departamento de una recámara, ¿Departamento de una recámara? Este es un departamento de una recámara. Este es de dos, ¿no? Sí. Departamento de una recámara. Una terracita aquí, que va a estar grandecita, esta es la zona de las terrazas. El de una recámara es el de aquel lado, ya todos los demás. No, este es un departamento de una recámara. Sí. Este es de la sala. Este es, imagínate, ¿Departamento de una recámara? Bueno. La entrada, una de las recámaras. No, esta es una recámara solo aquí. No, esta sería el sala comedor, exactamente, y esta sería una recámara. El área de lavado. Son 68 metros cuadrados. Y aquí empiezan en 175 mil dólares. Aquí es una recámara, departamento de una recámara, 68 metros cuadrados, y empiezan desde 175 mil. Así para que la recámara tiene la recámara. Bueno. Y aparte de esto, hay departamento de dos recámaras. No sé si ya los tengamos alguno construido. Creo que hay en los pisos de arriba. Me voy a comentar a la chica que aquí fuera, que habla con ella. Y ala, esto es lo del cenote, ¿que sí? Sí. Ok. Y ala, que vamos a mirar, a ver si podemos volar el dron por acá, para que se vea el desarrollo a vista de pájaro. A vista de pájaro de este Alex, que sabe volarlo tan bien. Bueno, estamos dentro de la obra, ya lo veis. Esto que veo ahí delante, Alán, ¿va a ser otra entrada más, aparte del lobby? No, va a ser el estacionamiento. ¿Eh? El estacionamiento, parte del estacionamiento. ¿El estacionamiento? Toda esta parte va a ser el estacionamiento. Ah, ok. No lo sabía. Sí. Ahí va a estar la palapa holística, la piscina va a ser así de larga. ¿Así de larga va a ser todo este trozo, o va a ser...? Son como 30 y algo metros de largo. Va a ser algún pasillo por ahí, para que se puedan mover, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, ahí va a estar los lados. Sí, va a haber en la orilla. Ok. La piscina y este del apartamento. Sí, aquí va a haber estacionamiento. Y estacionamiento de bicicleta. Alex. Bueno, Alex, nos va a volar el dron. Y a vista de pájaro un poquito, vamos a ver cómo está el desarrollo desde arriba, y cómo se ve la ciudad, la playa desde acá, cómo se ve la situación del desarrollo. Y yo creo que es ideal. Alex me dice que no puede volar, porque dice que estamos en zona de aeropuerto militar, o algo así. Es una autorización. Y entonces no podemos volarlo. Qué pena, chaval. Que nos vamos. Qué pena que no hayamos podido grabar el dron, ¿eh? Yo no sabía esto, que era la restringida. Tú tampoco lo sabías, ¿ra qué no? No, sí, sí lo sabía, pero yo pensé que se podía... Aunque fueran 20 metros, ¿no? Sí, unos compañeros han intentado grabar antes y el otro día pudieron, pero creo que se tuvieron que mover a algún lado. Pero pudieron grabarlo. Bueno, pues nos vamos a ir de aquí. Bueno, ahora me está diciendo que un compañero suyo por aquí fuera pudo grabar, pero que no sabe ni cómo pudo grabar. A ver si me puede pasar el vídeo. Porque sería bueno ver... Sería bueno verlo a vista de dron. ¿Ya que la pasaría el dron? Es que traemos dron, pero no se puede volar sin dron. ¿Qué pasa si no se puede volar sin dron? ¿Qué pasa si no se puede volar sin dron? ¿Qué pasa si no se puede volar sin dron? ¿Qué pasa si no se puede volar sin dron? pues ahí, hablando de... ¿Cómo se renta por acá? ¿Qué precios tiene? ¿Por qué? Y... Y la situación de este desarrollo en este dron está muy bien, muy buena. Está muy bien, estáis viendo, estáis viendo, digo. Ya terminando el vídeo, no dudéis en ponerme en contacto conmigo, con Alan. Siempre digan que ha visto en el vídeo para con Riviera Maya. Es muy importante, para que Alan sepa de dónde sale ese contacto. Si no, todo este trabajo que hago no serviría de nada. Ahí, me voy a quitar esto. Estamos en la ciclovía, ya lo veis, andando, porque es que aquí no hay ceras. No es porque queramos molestar, es que no hay por dónde ir. Está justo enfrente del Chedera, güey, ya lo habéis visto, a la primera calle, a la derecha. Muy fácil de llegar. Pero eso es cierto, cuando llegas aquí tú te imaginas que va a haber edificios por todos lados y distinto. No, no todavía es así, pero aún así es el lugar preferido de los artistas. Alan, que ya nos despedimos. Muchas gracias por todas las explicaciones que nos han dado. Ha sido larga, ha sido tenso, pero merece la pena escucharte, siempre merece la pena escucharte. Gracias. Explica muy bien los desarrollos. Bueno, pues ya nos vemos y quien se anime que sepa que nada más que quedan 15, 15 departamentos a la venta ya. Sí, queda muy poco ya, nos quedan todavía de una recámara, pain houses, pero para inversión como tal, para las retas vacacionales los ideales son los estudios y ya se están agotando. Pues nos vemos. Es que hace mucho calor, Alan. Antonio. Un placer. Mucho gusto. Elena, buena expediente la que hemos tenido. Pues ahora nos toca irnos a comer y a bañarnos. De hecho, que sería bueno que nos anuncara la web para poder hacer el seguimiento de cómo va. El vídeo está con Riviera Maya, siempre hay que decirlo. Cuando veis un desarrollo se interesa. Muchas gracias. Ahí pondré el teléfono de Alan y mi teléfono. Estoy parándome aquí al lado de la ALA, de las residencias, ¿por qué? Que está en Casa Sofía, pero no sé cómo entrar al aparcamiento. No tengo ni idea si hay sitio. Pero el que hace Sofía es esto de acá. Estoy mirando a ver si encuentro un aparcamiento o algún sitio donde entra el carro.